Me llamo Sebastián y mi emprendimiento se llama Reino Animal. Vendo forraje en general y alimentos balanceados para perros, mascotas, ya sea caballos, animales de granja, gallinas, de todo. La actividad ha crecido y bueno, me he expandido a vender inclusive lo que es mates, alpargatas, bombillas, algo de talabartería también. Siempre que vaya con el rubro de forrajería y venta de alimentos balanceados para mascotas.